¡El señor oso está aquí! Ania, ya pasó tu hora de dormir. El oso polar se parece a Timon. ¡Burf! Prométanme que crearán el mundo de paz que tanto soñamos. ¡Begas! Oye, dije que te fueras a dormir. ¿Por qué ves un anime tan violento? Quiero dormir con el agente Pingo. Claro, aquí tienes. Buenas noches. Descansa. ¡No! ¡Mi pingüino está muerto! ¡Que se te vio quién fue! Esas son mordidas y rasgundos. Tengo malo robar a mi Ania. ¡Voy, Ania! ¡Aña, tranquila! ¡Voy, Ania, te odio! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!